Buen día, muchas gracias. Raúl, bueno, contanos cómo se llega a esta cantidad de trayectoria para un ballet local y con el reconocimiento que tienen no solamente aquí en Pehuajó. Bueno, trabajando, sobre todo, teniendo paciencia y formando gente, formando bailarines, en el proyecto del ballet. Y bueno, gracias a Dios, al haber tenido tantos años de esto, me hace a que por algo dure tanto. Es una cosa muy loca, ¿no?, de tener tantos años dirigiendo un grupo. Claro. Bueno, es uno de los ballets más significativos de aquí de Pehuajó y es uno de los más reconocidos. Contanos, recordanos, como ya lo hacemos cada año, ¿cómo fueron aquellos inicios? ¿Cómo surge la idea de conformar este ballet? Bueno, yo al regresar del ballet Branson, quise empezar a dar clases por medio de trabajo. Bueno, toda la gente, al haber estado en ese ballet tan importante, se volcaron a tomar clases conmigo y, bueno, decidimos... En un principio no iba a armar ningún grupo. Claro. Y, bueno, con la gente que teníamos, vi el material que tenía y, bueno, formamos el Ballet Fueclorama. El 12 de diciembre de 1980 debutamos, comenzamos el 4 de abril de ese mismo año. Y, bueno, ya acá están todas las trayectorias que hemos tenido, en competiciones a nivel provincial y nacional. Hemos traído los primeros premios. En estos momentos, bueno, yo tengo mucho contacto con profesionales de la danza y consideran que somos un grupo especial. Como yo digo, somos especiales con anchoas. Pero, bueno, tratamos por todos los medios de que la gente se siente en una platea, en una plena y disfrute de nuestro trabajo. Raúl, ¿hay festejo de estos 36 años? Mira, el festejo se hizo a los 35 años. La Secretaría de Cultura, junto con Pablo, con toda la gente del gobierno actual, ya que somos valedos oficiales de la municipalidad, nos ofrecieron un evento festejando nuestros 35 años. Y nosotros lo vamos a festejar en el escenario el 18, el domingo 18 de este mes, presentando un espectáculo integral con otros grupos invitados, que se llama, mire, qué lindo es mi país. Cada grupo va a presentar, vamos a representar tres provincias, otras regiones de nuestro país, con las características que conlleva la danza argentina, ¿no es cierto? Los grupos son Sembrando Patria, que lo dirige Sonia Irigaray, Peña Los Amigos de Monecazón, no, haga la redundancia, lo dirijo yo, Tango Arrabal, que lo dirige Darío Sánchez, que es un taller de tango municipal, y el grupo Alba, recién creado, que lo dirige María Mercedes Cardino, que bueno, y un conjunto vocal que va a estar, si en algunos de los momentos, porque nuestros cambios de vestuario son bastante difíciles, va a estar en el Parque General San Martín a las 20 y 30 horas, con entrada lindigratuita, va a haber un esmerado servicio de cantina del Crucadete, y bueno, los esperamos a todos, y lo digo que también rogamos que nos toquen buen tiempo. Seguro. Raúl, ¿cuántos son los integrantes que hoy tiene el ballet? Nosotros somos arriba de 30 el staff actual, entre bailarines, actores, todo lo que es artesanía, todo lo que es reciclado de vestuario y todas esas cosas. Somos 30 por lo general, y a su vez preparando gente que se va a sumar. Bien. Siempre está abierta esa posibilidad, a aquel que le guste la danza, que le guste lo que hacen, desde el ballet se puede acercar, se puede sumar. Se puede sumar, aparte tenemos la posibilidad de que hoy por hoy, la persona que tenga conocimiento de danzas fotóricas básicas, es mucho más fácil la enseñanza a entrar dentro del staff del ballet fotóricas, ¿cierto? No sé yo, una cuestión técnica, ya tenemos hasta, vamos a estar creando asistentes para la enseñanza a los adolescentes y adultos. Bueno, realmente son referentes, siempre lo decimos, nos gusta tener este contacto una vez al año porque de verdad nos interesa que la gente sepa de sus espectáculos, de sus presentaciones, que disfruten de cada una de las oportunidades que ustedes nos brindan de verlos sobre el escenario. Queríamos también felicitarte en nombre de todos los pehuajenses, como director y a todos los integrantes del ballet, y desearles un muy feliz cumpleaños. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero felicitar también y darle mis felicidades a todos los integrantes que de una manera u otra estuvieron conmigo muchos, muchísimos años, o dejaron, hoy vuelven, y obviamente a los actuales bailarines, que son lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? Felicitar a un montón de gente que de una manera u otra siempre estuvieron con nosotros, colaborando a las instituciones que siempre nos dan ese espacio para que nosotros podamos mostrar lo nuestro. Bien. Muchísimas gracias por atendernos en este día tan especial, y una vez más, felicidades. Gracias, querida, gracias. Abrazo enorme, hasta luego. Adiós, adiós. Raúl García, el director del Ballet Folklorama, hablando de estos 36 años de trayectoria que se cumplen en el día de hoy, de aquella primera presentación, de aquel debut en 1980, con un ballet que ha ido cambiando, pero que siempre ha ido creciendo en contacto con profesionales de primer nivel, en competencias provinciales y nacionales, con premios destacadísimos, y por supuesto con el reconocimiento del público. El Ballet Folklorama cumple 36 años y lo festeja el 18 de diciembre en el Parque General San Martín.